Hola, hola, muchas bendiciones, ya estamos acá por Andahuayla Suripa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí están las vaquitas Hermosísimo, hola vaquita Acá está la chiquita vaquita Ahí está arruando el abuelito Santiago Cicha y Cricinta Chaves, mi tía, su casita Sabaquita Santiago Cicha, vaquita, ya bendiciones Mar exótico y postres Atendemos también todo tipo de eventos sociales Institutional